¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría en el caso de que Tomioka hubiese llegado al Distrito Rojo en lugar de Tengen? Por fin. ¿Ahora qué pasó, Loquendo? Primero jodiendo a otros youtubers y ahora a mí. Por fin empezaste a hablar de algo que no fuera el tren infinito. Me tenías enfermo. Sí, sí, ya te vimos. Es más, ¿saben qué? ¿saben qué? También voy a decirles qué habría pasado si llegaba a ayudarle a Tengen en su batalla contra la Sexta Luna Superior. Todo empezaría como lo hacen el manga y anime, con Usui intentando llevarse a las niñas que se encontraban en la mansión de Shinobu con tal de que se infiltraran en las distintas casas del Distrito Rojo para conseguir información, ya que las esposas de Usui habían sido secuestradas por Daki, a lo que al igual que la línea original, nuestros tres protagonistas aceptarían ir en su lugar para ayudar a Usui. Tras eso, veríamos que el patrón escucharía que parece ser que hay una luna superior rondando, así que al ser Usui quien se encuentra más cerca de él, le pediría ir, diciéndole que informaría al pilar más cercano al Distrito Rojo para que acuda en ayuda de sus esposas y averigüe qué es lo que está sucediendo. Usui no lo tomaría muy bien, pero al final de cuentas serían órdenes del patrón, por lo que no le quedaba de otra más que aceptarlas, y aunque fuese en contra de lo que deseaba, al menos sabía que otro pilar se haría cargo del trabajo. El pilar en cuestión, obviamente, para motivos del video, sería Tomioka, el cual se encontraría cerca del Distrito Rojo, recibiendo las órdenes directas del patrón para investigar qué era lo que estaba sucediendo ahí junto con nuestros protagonistas, siendo enviado no solo para eso, sino también para salvar a las esposas de Usui. Al suceder las cosas de esta manera, la trama iría más o menos de la misma forma, con Tanjiro y Nosuke y Zenitsu infiltrándose en el Distrito Rojo para buscar información en las distintas casas del distrito. Sin embargo, terminarían siendo descubiertos por Daki, la cual encerraría a Zenitsu en los Obis al igual que con Zuma y Makio, pero a pesar de que Einosuke fue ahí a ayudarlos y logró sacar a Zenitsu, Zuma y Makio del Obis, eso no era más que una batalla por desgaste. Batalla que de no ser por Usui y su gran oído, no habrían salido de ahí nunca, debido a que el Obis nunca habría dejado de atacar y gracias al cansancio terminarían muriendo. Desafortunadamente en este caso, Tomioka no sería capaz de ubicarlos, ya que no contaría con el buen oído que tiene Usui, el cual fue clave para encontrar los que se encontraban bajo tierra, por lo que desafortunadamente víctimas del cansancio, y Nosuke, Zenitsu, Makio y Zuma terminarían muriendo. Siendo este el caso, solo dejarían a Tomioka y Tanjiro juntos contra Daki y Gyutaro, lo cual significaría que Tanjiro completamente solo debería decapitar a Daki, dando el máximo esfuerzo obviamente, intentando cortar el cuello de la misma, pero su flexibilidad sumada a la falta de velocidad de Tanjiro harían imposible dicha tarea. Tras de eso, Tomioka estaría completamente solo contra Gyutaro. Al estar Tomioka completamente solo contra Gyutaro, las cosas no estarían tan bonitas. Y es que no hay que olvidar que Tengen pudo rivalizar con la velocidad de Gyutaro gracias a que era uno de los pilares más rápidos de los 10. Sin embargo, Tomioka no se encuentra en dicho puesto. Tomioka en realidad tiene una velocidad bastante promedio, por lo que no podría seguirle el ritmo a Gyutaro fácilmente. Desafortunadamente para nuestro pilar del agua, eso se traduciría en que básicamente terminaría siendo apuñalado tarde o temprano por Gyutaro haciendo que el veneno lo termine matando. Claramente lo de decapitarlos no va a suceder, y mucho menos cuando Tomioka no contaría con la resistencia al veneno de Usui, por lo que desafortunadamente, en el caso de que Tomioka llegara al Distrito Rojo en lugar de Tengen, sería catastrófico tanto para él como para nuestros protagonistas. Ahora, ¿qué pasaría si Giyu va al Distrito como apoyo de Usui? Bueno, la historia sería completamente diferente. Y es que en este escenario, todo ocurriría con normalidad. Nuestros tres protagonistas irían al Distrito igual que en la línea original. Sin embargo, el patrón tenía un mal presentimiento, por lo que le pediría a Tomioka que acompañara nuestro pilar del sonido. De Tomioka a acompañar a Usui, varias cosas cambiarían y se facilitarían bastante. Al inicio, Tanjiro y Zenitsu se infiltrarían de la misma manera. Sin embargo, para no levantar sospechas, Tomioka decidiría ir en lugar de Inosuke, ya que como sabemos, es completamente un bruto. Así que Inosuke se quedaría con Usui, por lo que en esta línea, quien descubriría a Lobby no sería Inosuke, sino que sería Tomioka. Pero hay un problema, Tomioka no cuenta con la flexibilidad de Inosuke, por lo que no podría meterse al agujero en la misma forma que lo hizo este. Por lo que en lugar de entrar, informaría a Usui y a Inosuke, que al escuchar esto, decidiría meterse por el agujero que Giyu mencionó. Mientras tanto, Usui esperaría justo ahí para verificar si algún sonido salía y en cuanto escuchara el más mínimo atisbo de que pudiera haber una batalla, entraría de la misma forma que en la línea original. Junto a él, entraría Tomioka y destrocería en el lobby, salvando a todas las chicas que ahí se encontraban. Mientras tanto, Tanjiro se encontraría con Daki de la misma forma que en la línea original, desencadenando la primera batalla que ya todos conocemos, donde Tanjiro utilizaría sus mejores técnicas para intentar darle de baja a Daki, por lo que ella respondería transformándose y pegándole el mismo tajo que le metió en la línea original. Sin embargo, Tomioka, a como le gusta ser de efectivo y hacer las cosas rápidamente, se le había adelantado a Usui y llegaría justo a tiempo para detener el ataque de Daki, respondiendo con un tajo directo al cuello que la decapitaría sin duda alguna. Tomioka obviamente creería que ya estaba hecho, pero Daki comenzaría a llorar llamando a su hermano, quien saldría de su cuerpo y Tomioka intentaría detenerlo. Pero Gyutaro era demasiado rápido, una velocidad que él sabía no podía hacerle frente en esta situación, por lo que tomaría a Tanjiro y se lo llevaría mientras Gyutaro aún consolaba a su hermana. Lograrían alcanzar a Usui, sin embargo, mientras aún le reportaba la situación, aparecería Gyutaro. Intentaría atacar a Tomioka por la espalda, sin embargo, a fin de cuentas es un pilar, por lo que reaccionaría casi a tiempo al ataque, recibiendo un rasguño de las hoces de Gyutaro. Usui arremetería contra el mismo, pero era demasiado tarde. Yagiyo había sido envenenado. Tanjiro y Tengen irían a pelear contra la sexta luna superior, mientras que Zenitsu, Inosuke y Tomioka envenenado intentarían bajarse a Daki. Claramente, como dije antes, Tomioka no tiene la misma resistencia al veneno de Tengen. Sin embargo, sí que creo que en lo que surte efecto... Pero Pulse, el veneno de Gyutaro es muy rápido. ¿En serio crees que Tomioka tiene posibilidades de hacer algo? ¿Estás idiota o qué? Que sí, ya sé que es muy rápido, pero considero que aunque Tomioka no tiene la misma resistencia que Ushii, sí sería capaz de decapitar a Daki antes de que lo mate el veneno. Espera, en tu video pasado ni siquiera mencionaste el veneno de Gyutaro, porque ahora es un factor tan importante. No eres fan de Kimetsu, eres un fanboy de Rengoku nada más. Primero que nada, ni siquiera soy verdaderamente un fan de Rengoku. Es de hecho uno de los que menos me gusta, el que sí me gusta y es mi favorito es Papacito Tengen. Ese sí no me lo tocan, hijos de su puta madre. El hecho de que no mencionara el veneno es simple. Ya Nezuko había desbloqueado la habilidad de sangre demoníaca, la cual en el caso de que Nezuko se despertase y reaccionara a tiempo, podría quitarle el veneno a Rengoku. Pero, si ella no lo salvaba, también estaban muy pronto a amanecer, por lo que creo que con el sol sí que era posible eliminar el veneno, ya que eres un arte demoníaca al fin y al cabo. Pero bueno, continuando. Creo que en esta situación era de mantener a Daki decapitada hasta que decapitaran a Gyutaro. Sí, probablemente Inosuke podría hacerse cargo del trabajo. Y en esta situación, Gyutaro no tendría la posibilidad de apuñalar a Inosuke, ya que se encontraría muy ocupado con Tanjiro y con Usui. De hecho, Tomioka, a pesar de estar envenenado, una vez decapitada Daki, haría todo lo posible para ayudar a Usui y a Tanjiro a decapitar a Gyutaro. Pero al estar tan debilitado por el veneno, sería un objetivo bastante fácil para Gyutaro, quien en un par de ataques eliminaría a Tomioka, matándolo en el acto. Aunque dolidos, Gyu les dio a Usui y a Tanjiro una perfecta oportunidad para eliminar a la sexta luna superior. Oportunidad la cual ellos no desaprovecharían, dándole caza al demonio y así acabando con su amenaza. Dada toda esta situación, no creo que Usui hubiera perdido su brazo, aunque sí probablemente su ojo, pero dudo mucho que eso hubiera sido suficiente para que se retirase como cazador, en especial porque querría hacer pagar a Musan por lo sucedido con Tomioka, su compañero y muchos otros cazadores de la compañía, en algún punto despertando su marca y siendo una pieza sumamente importante para la batalla final contra Musan. Pero, ¿qué es lo que crees tú? ¿Opinas que las cosas se desarrollarían de esta manera o de una forma distinta? Dímelo en los comentarios. Bueno, aquí el Pulse del Futuro. Nada más quiero agregar que, pues mientras estaba editando, me di cuenta de que llegamos a los 10.000 suscriptores en el canal. No tengo palabras para describir la emoción que tengo en este momento. Lo único que puedo hacer es agradecerles por todo el apoyo y... Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!